Pues buenas tardes, soy Traxium y simplemente voy a hacer un vídeo hablando de a qué se debe ese mensaje que puse ayer. No era nada en concreto de crítica con el contenido del juego, que ya he dicho en varias ocasiones del Imperator Rome. Quiero decir que he dicho ya en varias ocasiones que creo que va a llegar en un estado muy muy bueno para lo que suelen ser los juegos de Paradox en su lanzamiento, pero bueno, vamos a hablar de ello más adelante. Y viene al caso de que, como ya sabéis, hay gente que tiene el Imperator Rome a estas alturas, ya que efectivamente son creadores de contenido, que lo que está claro es que tienen una gran cantidad de seguidores para ser elegidos. Y en ese sentido, pues las cosas como son, me sentó bastante mal que hayan decidido, y yo soy completamente sincero aquí, que han decidido escoger a otras personas en vez de a mí, ¿vale? Sobre todo en cuanto a la comunidad española. Y esto viene a raíz de que, bueno, os habrá sido de sugerir a todos, hay un canal por ahí que se llama Republic of Play, que ha subido vídeos del juego ya, que obviamente no pueden hacer todavía una serie como tal, lo único que hacen es dejar el juego de fondo. Y yo digo, coño, escribí diciendo, coño, pues ya que vamos a hacer vídeos informativos, este aquí por ejemplo, pues en vez de poneros, bueno, la publicidad, en vez de poneros el, yo que sé, el navegador de fondo, poneros vídeos del juego, ¿no? Algo de fondo, yo que sé, tranquilamente. Y que mientras tanto poderos ir informando, ¿no? Sería un poco mi idea. Y la realidad es que, pues han decidido escoger otras personas, ¿vale? Obviamente no tengo nada en contra de estas personas a nivel personal, sin más, no les conozco. Todos sabéis quién es la persona que lo está subiendo para el mundo hispanohablante. Y que es una persona que, bueno, es un canal, quiero decir, contra su persona obviamente no tengo nada. Es un canal que que yo sepa no se dedicaba, no se dedica a los juegos de Paradox, ¿no? Entonces, aparte de chocarme que hayan escogido ese canal para hacerlo, me sentó especialmente mal que no fuese mínimo un canal de Paradox, ¿vale? Y aquí puede que peque de orgullo, pero pienso que no hay nadie en la comunidad española, ahora mismo, que sepa más de Imperator Rome que yo. Yo he cubierto el juego desde que se anunció, yo he cubierto cada entrevista, he subido cada gameplay, he comentado las MPs, y han decidido escoger a un jugador, a un canal, cuyo contenido principal no es de Paradox, ¿vale? Entonces esto, a mí, me sentó especialmente mal. Y claro, es que por un lado dices, es muy difícil crecer en YouTube, eso lo sabéis todos, y si algún youtuber me está viendo. Y, joder, me da especialmente rabia porque a nivel de ser un canal de Paradox, creo que hay pocas oportunidades para crecer a lo largo del tiempo, y esta había sido una muy buena para mí y me da mucha pena que no me hayan escogido en ese aspecto, ¿no? Obviamente, pues, habrán mirado temas de suscriptores que tendrá y habrán dicho, oye, pues, cogemos a este tipo que, yo que sé, igual es maravilloso comunicador también. O yo que sé, tío, pero habrán dicho, mira, tiene más de 100.000 suscriptores, no sé, no sube nada de Paradox, pero, bueno, yo se lo damos y, yo que sé, le habrán pagado lo que sea. Es igual, ¿no? Pero, jolines, no sé, hay gente de Paradox más grande que yo, eso lo entiendo perfectamente, pero a alguien de Total War, tío, realmente, ¿sabes? No sé, me frustra especialmente y que, no sé, hay gente de Total War o que sube ocasionalmente Total War, pero que también dedica su canal a los juegos de Paradox, ¿no? Yo que sé, estoy pensando en... Bueno, os acordáis de un youtuber de hace mucho tiempo que se llama Lord Sergio, que subía, por ejemplo, Total War, será principalmente conocido por eso, pero también subía Heroes of Iron 3, ¿no? O, yo que sé, Cuevita Gaming creo que sube algo de Total War o Arce o quien sea, ¿no? Entonces, sin más, chicos, esto es lo que me sentó muy mal. Creo que hay pocos momentos para crecer siendo de Paradox, y obviamente esto no es nada que vaya a afectar directamente al contenido del canal, es algo que a mí personalmente, pues, me ha sentado mal, me ha sentado mal por parte de la actitud de Paradox a la hora de promocionar los juegos, supongo que habrán hecho su estudio de mercado y esto les compensará más, está claro. Y sin más, ¿no? Porque es que, como ya sabéis, los que subimos contenido de Paradox, a partir de cumpliendo ciertos mínimos, pues, podemos cubrir los juegos unos días antes de que salen o las expansiones. Y como ya sabéis, en mi canal eso no es un motivo para crecer, ni lo ha sido nunca, porque hay canales que son directamente más grandes que el mío, y si suben la misma serie que yo el mismo día, pues, lo que va a ser promocionado en YouTube es el vídeo más grande, ¿no? Estoy pensando cuando salió el Hearthstone 4, que yo subí una serie con Alemania, aquí está, este capítulo, que obviamente tiene un montón de visualizaciones, por cuándo salió, etcétera, pero es que un canal más grande que yo, hashtag cosas nazis, un canal más grande que yo, subiendo esto mismo que yo el mismo día, pues ahora puede tener el triple o el cuádruple de visualizaciones, y por tanto, gente que se ve suscribiendo al canal, porque dicen, coño, este tío sube vídeos al respecto y tal. Entonces, sin más, sobre todo, esto no es un ataque personal a nadie, es algo que a mí personalmente me siento mal, no es nada que vaya a afectar al canal, y simplemente os lo quería explicar, porque puse un mensaje por el que mostrasteis bastante preocupación, y sin más, necesito desahogarme, estoy cabreado, las cosas como son, y no me ha gustado nada de esto, pero bueno, seguiremos subiendo vídeos del Imperator, y cuando salga, pues, habrá series, habrá una partida multijugador, etcétera. En fin, sin más, chicos, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.